La semana pasada, vivimos el final de Guerra de Titanes 2018. Lancelot pierde ante Astralian Suicide en una lucha realmente espectacular. Ambos contendientes se entregan en un duro mano a mano. La División Crucero tiene nuevo campeón. ¡Nuevo! ¡Nuevo campeón crucero! También en Lucha de Mujeres, Fabi Apache se corona como la nueva reina de reinas. Tras vencer a Lady Shani que vendió cara a su derrota en una lucha de gran pasión. ¡Fabio la maldana! ¡Fuerto ídolo! El campeonato de tercias fue disputado por cuatro grandes facciones. Lucha explosiva y de mucho poder. ¡Fabio! ¡Luchas cinco de... Resultando vencedores, el nuevo poder del norte. ¡Fabio! 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 Finalmente, en cuanto al megacampeonato de AAA, Dr. Wagner Jr. vence a Johnny Mundo y se corona como el nuevo campeón supremo AAA. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Su hijo nos tiene una sorpresa. ¿Qué sucederá? El sillazo. ¡Dos! ¡Dos! ¡Esto es una traición! ¡Oye, no puedo entender! Hoy continuamos en nuestra gira de conquista. Llegamos a Toluca. No te pierdas nuestros emocionantes encuentros. Lucha de mujeres. La nueva reina de reinas, Fabi Apache, con Ashley. Se enfrentará a Lady Shani y Big Mommy. Esta rivalidad se va concretando rumbo a Triple Manía 26. En Mano a Mano tenemos al Niño Hamburguesa en contra de Dave the Clown. Un rudo que va demostrando su gran calidad y rudeza. Y para finalizar en nuestra lucha estelar, los perros del mal, Joe Lider y Mr. Águila van contra otra gran agrupación. Los Vipers, Histeria y Psicosis. AAA Worldwide. La mejor lucha libre del mundo. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!